requerimos de un lápiz un papel un grafito un grafito vamos a trabajar y vamos a hacer ya saben vamos a comenzar con lo primero los diseños así es que bueno vamos a comenzar fíjense bien lo que voy a hacer voy a hacer una línea vamos a hacer como si fuéramos a hacer unos rectángulos es una espiral en cuadrados de esta manera vamos a hacer nuestras rosas aquí y ya estoy bajando vean y aquí ya comienzo a hacer mi diseño vean qué sencillo vean qué fácil así vamos a ir armando nuestras rosas sí aquí y aquí lo que voy a hacer es subir una línea fíjense bien y aquí hago punta como si estuvieran haciendo una flecha para hacer las hojas aquí puedo hacer esto y de esta manera ustedes van a hacer su diseño en casa muy fácil pueden decorar cualquier superficie del hogar que se les pasó aquí esta línea la quitamos no pasa nada aquí vamos a ir quitando vamos a poner esta línea recuerden que cualquier comentario bueno malo o regular ustedes nos pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguel rincón artista no olviden suscribirse a nuestros canales en youtube estudio miguel rincón o bien ricardo guerra manualidades pintura y más aquí con mi pincel de grafito voy a hacer un delineado a durezo para que ustedes lo aprecien en casa vean así de sencillo no sé que no les complico la vida ustedes lo pueden realizar sobre cualquier cualquier superficie vean nada más vean aquí y estos son nuestros pétalos de la rosa sé que a ustedes les va a gustar mucho esta idea este estilo aquí miren la fuerza que tengo ya está rompí el grafito vean y aquí de esta manera tengo mis hojas de mi rosa modernista perfecto bueno pues ya lo tengo ya lo tengo aquí así es que que les parece vamos a comenzar ya con nuestro proyecto vamos a ver qué vamos a realizar y aquí tengo mi base vean aquí aquí yo ya tengo mi diseño porque ya lo hice lo hice previo y aquí aquí sí lo estoy haciendo con lápiz para que el color no se me vaya a manchar que no se contamine con el grafito de lápiz entonces es por eso de que yo estoy teniendo esta precaución que nada más sea con el lápiz vean aquí ustedes pueden ver lo que yo les decía el rectángulo la espiral vean qué fácil así de sencillo y fácil ok ya tenemos esto ahora qué es lo que voy a hacer voy a trabajar con unas pinturas que nos hicieron favor de enviarnos y es pintura a la tiza y es una pintura de nuestros amigos de manualidades el sultán aquí en méxico son unas pinturas que a mí me gustaron aquí estoy ocupando un verde un verde déjenme veo nada más dice verde seco bien o puede ser un verde sábila y vamos a ocupar el color rosa un color magenta el color magenta este es el que vamos a ocupar para poner la base como vamos a poner la base usando un pincel de filamento de nylon vamos a poner un pincel de filamento de nylon y es importante siempre acondicionarlo con un poco de humedad para que para que la pintura fluya perfectamente aquí voy a cargar el color verde seco y voy a poner una base en mis hojas vean nada más aquí vean así de esta manera vamos a poner de una a dos capas yo siempre le pongo dos pero hay colores como en este caso únicamente voy a poner una sola capa lo digo porque hay marcas que muchas veces el pigmento es muy translúcido entonces es por eso de que yo les digo de una a dos capas ok aquí ya lo tengo limpio mi pincel estoy enseñándoles para que ustedes vean las bases que es la base no porque muchas veces nos dicen es que aplica una base esto es una base de color o un pleno que muchas veces no entendemos que es bueno pues es un pleno que tal que les parece vieron que sencillo bueno pues así vamos a ir poniendo y ahora voy a dejar secar es importante que dejemos secar el color siempre entre capa y capa ok hasta ahí creo que vamos perfectamente bien yo espero que no estén teniendo ninguna duda y si la tienen háganmela saber qué e y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.